No, este es un hombre de la casa, es un invitado, animador, animador también, estamos con Ramón Martínez de Descubre, Descubre Quinta, ¿cómo estás? Oye, pero mira ese foto, impactado, me has golpeado con esa imagen, adivinemos, adivinemos, se compró un departamento en Miami, como dijo Sutil, que todos podíamos comprar uno, no, no, ese no es más, no, por Lodler, ¿dónde es? Oye, con el sueldo de Plaza Matinal nos compramos un departamento en Miami, sí, cualquiera puede, eso lo estamos también viendo, cualquiera puede, cualquiera puede, eso es duro, ¿no? Podríamos comprarnos como un conjunto habitacional, todo, para llegar cerca de Río, a un condo, un condo, condominio en Valle Almanac, ¿no? Muy bueno, ¿no? Oye, sí, ¿y dónde está ahí? A ver, acá vamos a la apuesta Estoy en La Gorranco, me vine a ver a mi familia, así que estoy por acá un par de días Qué bonito Básicamente lo que se llama pegando en la pena Eso, qué bonito Ah, sí, sí, está bien Hay que aprovechar allá la familia Está bonito el día allá, no había lluvia, ¿cómo ha estado el clima por allá? Mira, los dos últimos días, tal como lo ven, despejado, pero calienta menos que, no sé qué decir, no quiero nombrar Es el de invierno nomás, es el de invierno Es el de invierno, eso Muy despejado, pero nada, ahora hay, según la aplicación del clima, hay como 5 grados de temperatura, no más que eso, menos 6 grados a esta hora, pero bien, bien helado Pero eso es como típico, igual está allá, como esa graduación hasta ahora del día, casi nunca repasa como unos 7, 8 grados el sur, como hasta ahora Muy bien, Claudita, la máxima para hoy es 7 grados No, uno te conoce al sur a esta hora, porque esa hora es la hora que llega el bus, cuando uno lo toma, cuando uno toma el bus, más o menos llega como a esa hora al sur, a Temuco 12 horas de bus, es que yo la última vez que fui al sur, a Temuco, tenía que llegar a Coñaripe, también a pegar a la pera a unos amigos Y claro, también llegué como a esta hora Me acuerdo a Villarrica Yo voy en puro avión a un sur, no cacho No, no, no No cualquierured, no, no, no en salir No digamos, como un helicóptero Yo creo que sí Lo que sí espera en buenas lluvias es a partir de mañana, en la zona Ya, y les mandamos el agua desde acá hacia el sur Por ejemplo Sí, pues, totalmente Por ejemplo un dato freak Valbiria este año superó los 200 milímetros de agua caída en un día Santiago cayó en un día en Valbiria este año en esta temporada de lluvia así que, si viene una buena lluvia la próxima semana va a estar bien entretenido para poder hacer calzones rotos para poder hacer un montón de cosas en el sur se come bien en el sur se come bien es que tenés que hacerlo porque imagínate con ese frío tenés que tener como reserva hay que comer calórico por ejemplo, ¿qué tomaste de desayuno Ramón? ¿cuál fue el desayuno en día? milcao, algo piola epa, milcao suave, suave, algo oye, ¿pero con chicharrón? con chicharrón es que estoy haciendo dieta hipocalórica está bien, está bien, se nota te noto más perfilado estoy haciendo dieta aquí, Juan tiene el gimnasio Ramón ahí de hecho, Juan Pablo también estamos haciendo la misma dieta en los dos así que, nada de bullying no, yo estoy a dieta, tú estoy a dieta y no estoy comiendo el caco de chicharrón en el sur no, y es verdad porque está muerto de frío acá y eso viene de cuando la gente empieza a hacer su cambio falta grasa si, me falta, mira la chaqueta, ya gigante mira ya suelta oye, oye un estado, Juan Pablo un estado de preparación clásica de la región de los lagos ya específicamente de Chiloé ya y de ahí se expande obviamente con la magia del sur ¿verdad? suena familiar esa palabra pero vamos a seguir y bueno principalmente es una preparación a base de papas ya ya se fríe ya obviamente como ustedes lo mencionaron comía calórica ya exactamente y en muchos lugares justamente le agregan chicharrón entonces para darle un poco más de contundencia oye, sí, pues si es verdad si de hecho mi hermano está viviendo ya casi dos años en Chiloé y me dice que más que el consumo cuando viene para acá es chistoso porque come mucho pan batido pan batido pan batido porque yo le digo y allá como el pan y me dice sabís que allá es como que más que el pan ellos todo es papá como que de repente llegan y hacen un poquito así como unas papitas cortas y se toman un té yo le decía pero como todo es papá no como acá que tú te compras el pan batido la colisita la yuya no papá y otro dato importante por ejemplo acá aparece el pan de campo o la yuya o el pan amastado y lo hacen en base a manteca manteca animal fundamentalmente para los de mayor pero quedan espectaculares y el mercado si quieren hacer la receta un kilo de papa por inventarlo medio kilo de papa una poción de papa la rayan y la misma poción la cuecen y la hacen puré mezclan la papa cruda con la papa cocida hacen como una especie de bollito de pan lo que sea lo tiran a freír o si quieren también lo pueden hacer al horno si le quieren agregar un poquito de un jundia a esta mezcla a esta mezcla de papa cruda con papa cocida le agregan picharrones le pueden agregar longaniza lo que quieran y eso después lo pueden acompañar con algunos se lo comen solo otros le echan por ejemplo dulce de mosqueta miel lo que quieran arriba esa es como la mermelada de rosa mosqueta claro acá le llaman dulce a las mermeladas o acá oye esa es mi debilidad yo la probé la primera vez en puerto amor y te voy a hacer un pedido porque no puedo dejar pasar esto lo nombraste yo toda la persona que va para allá por favor tráeme dulce de rosa mosqueta porque acá no hay ningún problema vamos a buscar vamos a buscar ya gracias vamos a buscar vamos a buscar anotado claro algún otro pedido algún otro pedido para el equipo un pedido bueno ya se ganó si traiga todo lo que puedo voy a a ángel moll traigo un licorcito de oro licorcito de oro ya mira licorcito de oro ya ok me parece razonable pero un bidón yo voy a ir a la ciudad más linda perdónenme perdónenme voy a ir a la ciudad más linda de chile Valdivia y en el paseo pluvial hay uno encuentra de todo incluso licor de oro es bacán esa feria de verdad encontráis de todo de hecho yo me acuerdo que ahí tú puedes encontrar inclusive productoras locales que van ahí consumimos productos hay mucho pescado verduras queso 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 guay de hecho ya venden ¿saben lo que venden mucho? la papita rellena recuerdo que la vendían mucha papita rellena buena la papita rellena exactamente con la papita rellena no pues en dos y un palito ya había una no está no se ha caído no chula otro local porteño que se va dejando el esperia también oiga Ramón y los datitos para este fin de con que nos vamos ya para entrar en terreno antes de los datitos quiero saludar a Brenda Espinosa que estaba comentando hace un rato en las redes sociales de Facebook me tiraba flores me daba saludos y todo eso así que Brenda Espinosa un saludo para ti un abrazo grande y normalicemos las que tengan la oportunidad por favor dice lo que pasa bueno Brenda Espinosa también hay para darte el contacto Brenda Espinosa es una emprendedora de la zona de Belloto quien hace manejo de residuos domiciliarios entonces ella por ejemplo todo lo que tú tengas residuos orgánicos o inorgánicos ella lo va a buscar a la puerta de tu casa y luego hace el reciclaje por ti solamente residuos no desechan ni marido ni hijos ni nada de hecho su frase es yo reciclo todo menos suelga mi marido eso siempre es como parte de su doma nos salvamos pero dice saludos a Ramor gran entrevistador me gusta mucho ver su programa y no voy a olvidar jamás hashtag normalicemos la pichanga como snack no se fue el boom fue el boom de la semana oye de una casa y la Brenda una conocedora dice en Valdivia cuando viajé por el ramal recuerdo que lo más rico que probé fueron las rosquitas son chinas una delicia el ramal Valdivia ya no existe pero ahí quedan desquicios y quedan el ramal Valdivia en Silwe era ese ramal no dio un nombre y ahí bueno lo que pasaba en los ramales de trenes era que en cada pueblo se subían 20 horas ambulantes para vender los productos locales para vender las preparaciones para vender tortillas rescoldo y otras cosas tan ricas que producen en las cocinas chilenas tortillas rescoldo es clásico antes la vendían en el estadio me acuerdo en play ancha la vendían tortillas rescoldo si la vendían ahí ya no hay de hecho pero antes la vendían si ya no hacen si pero en los 90 hay un caballero con una de mimbra y pasaba con la tortilla rescoldo ahí si que está bueno comerla en play ancha para uno el frío es clásico el tortillero bueno Ramón y entonces seguimos con tus datos que nos traes en el día de hoy ya vamos a partir con Marela Indomito vamos a hablar de sushi y vamos a hablar de sushi fusión porque Marela Indomito es un desafío que partió hace como un mes en donde un local que se llamaba Sabor Indomito se fusionó se unificó con otro que era el Marela el sabor indomito mucho más cristiano a la comida chilena por decirlo así a la comida tradicional y el Marela y el Marela con la comida más asociada al sushi ellos tenían un delivery tuvieron el flag de pasar desde el delivery a tener mesas para atender a sus clientes y han sido bien entretenidos inauguraron hace como un mes y obviamente lo estamos apoyando en su discusión lo estamos apoyando en su crecimiento en su lanzamiento tenemos pendiente ir a visitar a visitarlo después del lanzamiento que hicieron destacar con la ciudad y todo eso y lo demás pero van a pasar por fuera por uno poniente línea del mar y se van a encontrar uno poniente cuatro, cinco, nueve tres, cinco, seis, norte y van a encontrar que la terraza tiene cosas muy lindas tiene lucecitas uno se siente muy bien acogido tiene acceso para discapacitados que no es menor mencionarlo porque no todos los restaurantes cumplen con esa normativa así que genial por ellos y tienen un video que subieron en TikTok en sus redes de un suchipleto y a mí me encanta cuando los locales se atreven a estas cosas como que pueden sonar o que le pueden bajar el pelo que pueden decir oye que van a decir de mí si lanzo un suchipleto en una carta ¿eso es un suchipleto? ¿por qué no? ay me dan risa esa es como una frase muy tuya ¿y por qué no? ¿y por qué no? mira ese ¿suchipleto? eso se suma a lo que hablamos papapleto mira ese ¿te parece Juan? que ese pero mire yo lo veo espectacular y ahí y ahí bueno si tú vas con amigos si tú vas con confianza si tú vas a pasarlo bien no tienes miedo a mancharte cuando comís o cuando estáis disfrutando un plato rico ¿por qué no? de nuevo mi frase me la voy a guardar no me he dado cuenta que la decía tanto y ahí están los ingredientes pollo teriyaki me he echado y no alcancé se leen los otros se me fue se me fue el apoyo dame un segundo que lo voy a buscar acá pero está bueno y bueno ese es el sabor que yo les comentaba en 1 poniente 4 5 9 6 6 norte pueden pasar a disfrutarlo a pasarlo bien van a tener show de stand up con los amigos de la juguera también que van a andar ah que buena la juguera pronto segunda temporada cualquier momento están por acá haciendo el nexo entonces es un lugar entretenido tienen onda como todos los restaurantes están medio asustados con tanta lluvia pero tenemos fe ahora viene el solcito viene la primavera viene el septiembre viene el septiembre oye Ramón salía ahí también el precio 5.500 pesos el sushi pleto de nuevo acá tenemos platos que son de precios accesibles es un lugar que busca unificar las hamburguesas el sushi el café la coctelería que tienen también es interesante el cafeteo que tienen o el barista que tienen es espectacular yo probamos los cafecitos son bien ricos buenos métodos de extracción buena calidad del grano buena calidad del molido y como les digo van a estar con diferentes actividades con diferentes eventos con diferentes panoramas obviamente con esto de las lluvias están los panoramas medio suspendidos medio en el stand-by pero pasen por Marela Indómito y un bajo BDM para que pasen a verlo para que pasen a disfrutar de un lugar distinto diferente que se atreve a probar y a jugar con una coctelería o con una comida que nos invita a reírnos a que sea medio ridículo pero si uno está con amigos disfrutar con un cintipleto yo voy de cabeza que me invitan a un cintipleto es muy difícil decir que no si para conocer algo distinto está bueno está bueno y el otro lugar que les voy a destacar es el cintino vivo que es un bar que está en la subida de Ecuador oye si la está llevando es al lado de la cam mira el cintino vivo es al frente de la campesana en la esquinita donde está la tumba el faraón oye que antiguo si no sé siempre han habido bares pizzerías pero este la está llevando Ramón le dieron un giro entonces al local el bar el bar el cintino vivo la está haciendo buena porque está haciendo diferentes actividades diferentes cosas tiene como noches de bolero tiene a veces eventos con entrada liberada entonces tú simplemente por ir a consumir ya está disfrutando de una musiquita rica de un evento rico de algo entretenido por ejemplo este jueves nos sumamos bueno esto fue ayer se sumaron la cinta de boleros malparaíso la llame del bolero anfitriones musicales tuvieron ahí a Claudio Silva Emanuel Bermedo Oscar Ramírez que básicamente nos ayudan después de las 20 30 horas a disfrutar y a pasarlo bien con musiquita en balco para que nos pasemos bien entretenidos volver a revivir ese lugar y tienen rutas también por ejemplo tienen rutas como de bolero en donde ayer por ejemplo ayer en el destino vivo hoy en el bar victoria mañana en la pará cultural en la calle serrano calle serrano está al lado de la panadería cerrada al lado de la panadería en el lado de la escalerita del ascensor el ponso sí cachetela los mejores datos de mares de Valparaíso con Pabia Ubra sí Valparaíso Valparaíso es nuestra zona estamos acá de hecho como decíamos la ciudad Ecuador es un clásico que está reviviendo así que bueno que esté esta instancia como el local que dice Ramón y sabes que este local el Sintino Vivo hizo lo que más destacó y porque uno bueno yo he ido a comer pastas para allá es muy rico hizo una tremenda campaña vecinal como se metió en los chats vecinales de acá del sector el Cerro Cárcel el Cerro Alegre y así empezó como a mostrar su carta tenía menú para los domingos entonces son los vecinos los que están yendo al local genial buenísimo oye Ramón yo tengo una pregunta bueno igual ahí Claudia como complementó lo que ella va a preguntar pero ¿qué tipo de comida ahí encontramos en este local? fundamentalmente pastas fundamentalmente picoteo fundamentalmente cervezas y cosas ricas como para picotear y pasarlo bien maravilloso como para ir como a la 8 a la tarde como a la oficina como la previa del lanzamiento así es así es están disponibles también en Uber Eats pero yo creo que la conferencia de acá está en ir y pasarlo bien exacto esa es la idea tienen hamburguesas está igual y tienen mucho picoteo tienen papitas tienen pizza tienen hamburguesas también y los domingos que esto es lo que destacaron los domingos tienen menús domingueros para el barrio en donde tienen lasañas lasañas boloñesas y veganas y siempre sale 4.900 pesos el plato y viene con una copita de vino no te creo es ideal para la gente si todos los domingos tienen tienen pasta pasta al pesto salsa 3 quesos y así siempre va a encontrar una pasta y solamente a los 4.900 pesos usted va a poder disfrutar de tremendos menús ahí así que súper recomendado para cuando uno no quiere cocinar el domingo buen precio perfecto eso y para quienes no saben la dirección la dirección es Ecuador 301 Ecuador 301 ahí subí a Ecuador como decimos reviviendo la subida Ecuador hay que darle impulso a la subida Ecuador porque ese fue el furor de los 90 me acuerdo cuando inauguró el huevo ahí en la subida Ecuador que dejó pero era el local oye me mataste con eso el huevo salió en la subida Ecuador de hecho don huevo era verdulero él tenía una verdulería yo subí a Ecuador luego los amigos iban a tomar con él a la verdulería y la señora le dijo mejor hacete un show mejor hacete un local sácame a la gente y así nació el huevo y así nació el huevo con sus copones que se llamaban el huevo que eran como de dos litros así que la subida Ecuador pero un clásico de Valfo así que qué bueno que se la estén jugando porque no muera la subida Ecuador maravilloso qué dato que te sacaste del huevo me imagino esa discusión las señoras tienen que haberle dicho oye acaso pensáis que esta cuestión es un bar que es un barrio que es un barrio doncone doncone saque aquí haga un local mejor que viene acá la verdulería molestar el verdulerio mi abuelito tuvo un local en la subida Ecuador así que ahí también aguanta la subida Ecuador un clásico oye Ramón sabes que te voy a dar un ratito ya que te tiraste el cintino vivo en esa parte alta de la subida Ecuador o sea ya eso es casi como con Guillermo Rivera claro ahí hay un polo gastronómico súper interesante están las pizzas Trigomar están las pizzas Trigomar está la pizzería Ecuador está el local mexicano Lupita que es súper súper bueno es muy bueno Lupita el Lupita es bacán y bueno el cintino vivo con las pastas y hay otro bar que es muy entretenido para los gamers que se llama Pixar Park mira y donde tú tienes el mesón la mesa y tú tienes una tele y tú tienes consola tenés playstation y mientras tú estás ahí compartiendo con tus amigos estoy jugando una partida de Tienes Nintendos al fútbol mira buen dato de Clau Ramón va a llegar a ese sí Ramón vamos allá Ramón Gamers voy de cabeza seguro lo había visto en Instagram y se me había partido como el oye la Brenda dice el mítico Mr. Eag buenos recuerdos ahí mire mira justo por otro nos sacó unos recuerdos de la ciudad de los 90 así era la ciudad mira que lindo mira ese mister estaba el coyote es Ramón Ramón estaba bailando ahí mira esa bohemia es lo de vi puede ser ese está el lo de vi está el huevo el huevo de hecho tenía dos locales tenía uno al frente que era como más chopería y en la discoteca que era el huevo Mr. Egg de hecho se llamaba Mr. Egg Mr. Egg mira ahí está Ramón dando la conferencia voy a admitir que ese fue el primer local que entré como a los 15 años no me pidieron carnet así que grande el huevo te llevó por el buen camino me hizo conocer la bohemia por el primer local que entré siendo menor de edad el primer local había uno que se llamaba la avenida argentina Mitabella ah Mitabella ahí también no pedías carnet no ese balco antiguo la astucia era pura mira esos recuerdos Ramón mira mira el símbolo mira el micrófono mira el micrófono por favor ahí tiene el recuerdo ahí cuando se podía filmar adentro en el local mira bonito esa subida a Ecuador el tremendo recuerdo ya que estamos recordando esta subida a Ecuador que es un clásico bueno oye que buena playa se me como roto buen archivo mira la subida a Ecuador ojalá volvamos a eso ojalá volva la buena al paraíso si va al paraíso era súper seguro segurísimo si mira esa gente caminando ¿alguien no te acordáis que nos acordamos? el sacrificio maya el colote quemado mira y nos fuimos al playa ya el tremendo recuerdo de subida a Ecuador ahí recuerde Plaza TV tiene el archivo más grande de la región así que siempre los vamos a estar sosteniendo oye Ramón y tú bueno tú eres de Viña ¿y a qué local venía a Valpo carreteaba ahí en Viña? no yo no carreteaba yo no tomaba hasta los 26 años bien sabe no carreteaba bien Ramón bien Ramón estás estudiando hombre hombre sano ¿cómo? sano la única vez que fui a una disco fue como en la Cadillac en Valdivia ah la Cadillac de Valdivia que estaba al otro lado del calle calle mira bueno después de eso me echaron una Valdivia y me vino el agorranco nuevo y ahí me fui a Osorno Valdivia hay una car y en Vucef creo que me acuerdo que es donde hay harto carrete hay harto local ¿harto carrete? sí también fui a carretear un ancho por ahí la Bohemia la Bohemia la Bohemia la Bohemia la Bohemia pero datos frip de Ramón yo no tomaba hasta los 26 bien mire Ramoncito todo sano hasta los 26 y luego de eso conocí te conocí a ti ahí murió el hígado ahí se echó a perder el hígado que fripo le hizo un pisco sour un sour peruano no ¿por qué vamos a entrar en detalles con Ramoncito? me abraza el sour y se perdió todo claro saludos a los chiquillos oye nos vemos en Tierra Santa así que vengase nuevo oye y nada importante vamos con el otro dato Salamet hoy día Salamet ojo aquí en calle Urriola pleno Cerro Concepción Alto Yoyo hoy día la 21 hora tiene doble función la de la 19 ya está agotada pero si quieren verlo también pueden explotar a la 21 a 30 Alto Yoyo y recuerden que Salamet Valpo siempre los espera con una copita de vino antes del show así que pueden pasar ahí disfrutar por una modica suma pasan por ComediaTitel.tl y antes del show le van a dar una copita de vino para que disfruten y para que lo pasen bien y nada muy detenido ¿a quién no le gusta que le regalen una copita de vino? y para mañana a las 19 a 30 una hora relajarse y la entrada muy bien la entrada a 10 lucas y mañana Paloma Alviena a 7 pesitos 19 a 30 horas en ComediaTik y en ComediaTitel pueden encontrar todas las entradas todos los eventos y todas las actividades que tiene Salamet y Salamet expansivo también que va a estrenar ahí en en este gran lugar que es el Parque de Anelía con Pedro de Minot y la de García puede entrar más gente hay más aforo ahí sí y un abrazo grande para todos los amigos que van a ir hoy día vino el puerto que va a estar en Nuevo Hotel en tu nombre Ramón en tu nombre va a ir Clau Clau nos va a representar a todos va a Claudita nosotros no vamos a estar allá pero bueno yo sé que lo van a pasar increíble un saludo a todos los cabros a los chicos de Orígenes White y a todos los espectadores que son un 7 y nos atienden súper bien cuando vamos hacenlo bien no queremos noticias de estándalos en Nuevo Hotel por favor Clau y para que tengamos la calma en el Nuevo Hotel no porque este es primer evento hay que nos mostrarle la chaipo para que le vaya bien a Mario para que Mario pueda ir de nuevo para que nos dejen entrar dejen las terrazas así que para que nos dejen un saludo grande que te vaya un éxito tu evento hoy día en Nuevo Hotel y nos vamos a estar viendo en la próxima fecha que es el 30 de julio el clandestino en Chile fue y ahí se viene la gente a ver que ya está aquí así que esperemos que la lluvia no tenga que se quiera dejando actividad al aire libre si esperemos si eso si de hecho mañana no llueve así que no hay problema mañana por lo menos el domingo en la tarde recién empezaría a llover así que puede que hay un fin de ¿a qué hora acaba de llover? tarde noche dijo el comandante el domingo ah aquí ir al estadio tarde noche así que fin de semana no va a haber tanta tanta lluvia así que se puede hacer actividades así que hoy día Nuevo Hotel Mario Flores ahí con si ya Ramoncito dígame ¿qué ingredientes tengo que ir a buscar para cocinar junto a ustedes? lo estoy viendo acá en el CD que tengo en el la cocina ya que le podemos agregar vamos a cocinar sorprendame traiga lo que usted quiera pero venga luego así porque no llegue y golpando con los pies por favor traiga un merkeno oye y queríamos Ramon antes de despedirnos te quería agradecer por bueno el programa de esta semana el del miércoles hemos recibido súper buenos comentarios como entrevistador como te habíamos dicho ese día nunca nos habíamos entrevistado nosotros en ese índole no sí así que la gente quedó súper contenta y gracias por por darnos el espacio en tu programa oye no yo les quiero dar las gracias a ustedes por recibirme en su canal en su casa televisiva quiero dar las gracias al de Doniel a Poroto que me gustaría a ellos entrevistarlos en algún momento estaría bueno estaría bueno estaría bueno estaría bueno por último en live Instagram el mejor comediante en Plaza TV es Don Leonel se mandan los chistes de pasillos muy buenos hay que llevarlo al taller de León Murillo oye lo cierto deberíamos invitarlo nuestro representante en sala mes reí Leónel Leónel oye si de hecho la gente dice que la Moni retamal de Harmony nos dice estuvo genial Descubre TV con ustedes podría repetirse un Descubre Plaza o algo así la noche nos quiere la noche nos obliga dejamos la mañana y nos vamos a la noche oye yo debo confesar que no no logré responder todos los comentarios del live y el alcance que tuvimos en Facebook fue interesante si algo pasó parece que alguien pagó por la publicación que onda que tuvo tanto alcance alguien metió parece que promocionar publicidad con planos que tuvo harto alcance oye más de 1200 mil vuelques no después íbamos en 2000 de ahí lo superamos íbamos en 2000 la noche así que se fue de las manos eso cachense yo les voy a contar que a esa hora veníamos venía en la ruta 5 sur después me encontré con nieve a la altura de Chillán así que fue una larga travesía y por eso una travesía agradezco a la Harmony también que estuvo comentando y que estuvo dando un comentario muy positivo yo en el programa encuentro que la parte de las preguntas con este juego atrás en la pantalla todo entretenido está bueno está para tenerlo en el matinal está para tenerlo en el matinal esa ruleta está buena está buena esa dinámica me gustó a ver a ver ¿qué dice la ruleta para el chef? este hombre es violento este hombre es violento ¿cuál es la pregunta Ramón? Juan Pablo una pregunta súper simple que se la hicimos a la Claudia ese día ¿cuál es tu lugar favorito de Valparaíso? mira que tiendo la casa de mis suegros epa que lindo no hombre ¿de los suegros actuales? ¿ah? sin dudas perfecto ah mira está está sí con un esfuerzo de producción ya stop vamos upa una frase que me guste una frase que te guste Juan Pablo maravilloso no es la palabra pero no que crecen pero eso maravilloso maravilloso y después viene recordando a Javier Miranda con esa maravilloso quien falleció ayer recordemos los 91 años un grande el tío Javier así que maravilloso si es mayor si es mayor si es mayor si es mayor es bueno hay que recordar cuando despedía el noticiero de Canal 13 con si Dios así lo quiere nos vemos mañana una voz inigualable la de Javier Miranda que show teníamos en cada una de nuestras casas con martes 13 con esas apresuraciones con los musicales si los musicales que hacía Claudia Miranda Karen Cono mira ahí está el tío Javier grande el tío Javier decían Chunchito el búho un grande de la televisión de la radio también comenzó en radio comenzó ahí en la radio que era muy muy popular en los 60 70 ante la exposición de la televisión y luego ya pasa a Canal 13 y ahí también tiene una red historia hoy el viento allá el huracán ¿eh? ¿estás bien afirmado Ramón? ¿estás bien afirmado? estoy muy bien afirmado ¿cuántos chapareles tienes en los bolsillos? me puse 4 mil cabos en cada bolsillo 4 mil cabos perfecto estás bien un cordero al palo 2 kilos de queso perfecto oye pero saliste jugando muy bien con tu frase del maravilloso está bien poca pesa te la dice pero tú la dices como tú la dice siempre maravilloso maravilloso tiene ahí la influencia del tío Javier si crecí con él crecí con él si es Bayer es bueno la voz del tío Javier ahí cuando hacía el si es Bayer es bueno bote comercial igual ¿y qué vas a cocinar hoy día? te pregunté ¿qué vas a cocinar? lo único que te digo es que no te pierdas lo que viene ahora manténgase ahí manténgase ahí manténgase ahí manténgase ahí no se vayan ya llegamos hasta la foca de la salta nuevo récord de Plaza Matinal claro Plaza Matinal en Teletop ya Ramón te despedimos muchas gracias pásalo súper bien en el sur y bueno saludos a la familia con todos los que estés allá a tu mamá y que se esté con toda tu vieja Ramón tus niños que lo haces partícipe de tus redes sociales me reí así que no licor de oro licor de oro y dulce de queso dulce de rosa mosqueta de rosa mosqueta por favor y lo que tú quieras todo el bienvenido acá no no lo que quiero ya Ramón muchas gracias cuídate que estés muy bien y nos vemos el próximo viernes te voy a llevar luche rico luche luche maravilloso trae luche me encanta luche sí maravilloso vamos a preparar luche pero contigo en la cocina si voy a que tiene que venir Ramón un día si Ramón tú sabes tiene que pedir permiso los papeles no le das permiso va a venir voy a llegar voy a llegar perfecto muchas gracias Ramón que estés muy bien cuídate gracias Ramón ahí está desde el sur Ramón Martínez arroa descubre quinta recuerda ahí tremenda tremenda plataforma para los emprendedores para promocionar todos sus productos